Apto para todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda ver en compañía de adultos responsable. Contiene lenguaje de señas. Con el patrocinio de Constructora Limonar. Buenas noches, hoy es martes 27 de agosto de 2013. A continuación les presentamos los titulares de las noticias de hoy. En Cali, Yumbo, Jamundí y el eje cafetero se sintió un temblor de tierra de esta noche en el suroccidente del país y que tuvo como epicentro el municipio de Agua. El movimiento telúrico dejó tres casas seriamente avereadas en Agua y provocó la caída de rocas en la vía Buenaventura, generando un cierre provisional de la carretera. Mesa de diálogo entre el gobierno y líderes del paro continúa en Tunja. Se buscan acuerdos. Armada Nacional rescató a náufragos que ocupaban embarcación que chocó con una ballena. Y esperen deportes. Colombia sigue triunfando en el mundial de patinaje en Bélgica. Un fuerte temblor de tierra se sintió esta noche en el suroccidente del país y especialmente en Cali, Yumbo y Jamundí. El epicentro, según el servicio geológico, fue en Dagua con una profundidad de 30 kilómetros. Jaro Lozada con los detalles. Pues aquí en la capital valiacaucana el movimiento telúrico que se presentó esta tarde se sintió con muchísima fuerza, especialmente en las edificaciones altas. Algunas personas presentaron pánico y nerviosismo. ¿Ustedes sintieron el temblor de esta tarde? Sí, nosotros estábamos en el piso sexto. Cuando empezaron a moverse los asientos, entonces todo el mundo salió a correr. Parece que la gente ¿cómo reaccionó? Pues nosotros en el salón, bien, salimos y nos ubicamos en el pasillo, pero otros salones sí empezaron a gritar, a correr, porque igual estábamos en los pisos muy altos. ¿Y a usted cómo le fue? Pues igual, todos estábamos en calma hasta que empezaron los gritos y ahí sí ya como que todos, uy, está temblando muy duro y ahí sí salimos. El epicentro de este movimiento telúrico de esta tarde fue en el municipio de Dagua. Se ha cerrado el paso en el trayecto que hay entre Lobo Guerrero y Buenaventura por la caída de piedras que hay sobre la carretera en la vía a Buenaventura. No se han presentado, según las autoridades, hechos que lamentar aquí en la capital Vallecaucana. Harold, pues a esta hora tenemos comunicación con el alcalde de Dagua, Diego Solarte, y con el sargento de bomberos de este municipio, Gilberto Guerrero, quienes entregan reporte de lo sucedido. En estos momentos está restringido el paso a la vía a Buenaventura, producto de las rocas que han caído a la carretera, en el sector de Lobo Guerrero y entre Lobo Guerrero y Cimneros. El epicentro que es en esa zona, que es una vereda que se llama El Rusio, y está el sector de Zelanda, La Victoria, son las veredas que colindan ahí en ese sector donde fue. Y ese sector es la parte alta donde pasa la doble calzada a Buenaventura, y es donde hoy está el paso restringido por las rocas que han caído a la vía. Tenemos el reporte en la zona de tres casas que se vinieron al piso, pero pues afortunadamente no hay reporte de víctimas ni de personas heridas en estos momentos. Fue a 7 kilómetros, 7.6 kilómetros de aquí de la cabecera municipal. Se sintió bastante fuerte, un remesón bastante fuerte aquí en el municipio de Agua. En este momento estamos en alerta naranja, estamos coordinando con Defensa Civil y el CLOPAP para hacer un barrido. Estamos haciendo un barrido por las diferentes partes del municipio para ver si hay personas o familias afectadas. Hace mucho tiempo no sentía un sismo así, con esa fuerza como se sintió. Incluso se sentía como que rugía la tierra. Al alcalde y al sargento, gracias por su información. Entre tanto, los habitantes de Yumbo sintieron pánico por el movimiento telúrico que se sintió en esta zona del país. Allí se encuentra Diana Villegas con la información. Así es, yo me encuentro desde Yumbo, otro de los municipios donde se sintió con gran intensidad el temblor. Y precisamente estamos en la plaza principal para hablar con alguno de sus habitantes y que nos cuenten cómo fue la experiencia. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Muy buenas noches, mi nombre es José Jair Ararat Coyazos. Estaba en mi sitio de trabajo cuando de repente sentí el remesón del temblor. La gente corría y auxilio, pues, drama completo, te cuento. Cuando sentimos el remesón doble, peor. Ahí ya, mejor dicho, ¿qué te podría decir ya? Más que asustado, pero bueno, no pasa asustado, ya. Bueno, muchas gracias. También nos encontramos con otros jóvenes. Cuéntenos exactamente en qué lugar estaban cuando se sintió el temblor. Estábamos en el gimnasio. De repente, ¡boom! Comenzó a temblar y claro, las máquinas, los discos comenzaron a cimbrar, a moverse y todo el mundo paró y la gente aterrada. ¿Usted cómo lo vivió? ¿También lo sintió o lo cogió desprevenido? No, estaba desprevenido. En ese momentico he estado levantando un peso y, pues, fue bastante peligroso, ¿no? Pues, me asusté bastante por el riesgo que había de poderme lesionar y el resto de las personas que se alteraron mucho. Bueno, esta es la información que nos tienen aquí, pero también se conoce que en la vía al mar, en el kilómetro 30, en este momento, se encuentra cerrada por un deslizamiento de rocas que ha ocurrido a causa de este temblor. Esta es toda la información que tengo para ustedes. Hasta el momento continúen con más noticias en Noticinco. Buenas noches. Diana, gracias. Seguiremos atentos. Y en otras noticias, durante cuatro horas se presentaron disturbios en los alrededores de la Universidad del Valle, en Cali. Dos personas resultaron heridas, entre ellas uno de los manifestantes. Los disturbios comenzaron a las dos de la tarde en las afueras de la Universidad del Valle. Supuestos estudiantes bloquearon una de las más importantes vías que permiten la salida de vehículos hacia el sur de la ciudad. Según los manifestantes, estaban apoyando el paro nacional agrario. De un lado se lanzaron gases lacrimógenos y del otro, piedras y artefactos explosivos rellenos de metales. Eso, eso tiene clavos, tiene puntillas. Un helicóptero de la policía registró los disturbios y el caos vial que se produjo en el sur de Cali. Este joven, que entre la multitud presenciaba los disturbios, resultó herido a bala en un hombro. A otro le estalló una papa explosiva en su mano. Por un momento se intentó dialogar en medio de los enfrentamientos. Ya salieron ya las ambulancias para acá, pero tardíamente llegaron, porque ya sacamos a las tres personas en una camioneta. Habían ya tres personas. Después de los disturbios, cuatro horas de caos vial, tres policías contusos y dos heridos civiles, esta noche hay normalidad en las alrededores de la Universidad del Valle. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, se reunió hoy con campesinos y líderes del paro agrario en Nariño para buscar un acuerdo al cese de actividades. Tras una reunión de dos días con los pueblos indígenas de Nariño para levantar el paro que mantiene bloqueada esa zona del país desde hace dos semanas, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, sostuvo que se busca un acuerdo, pero de manera pacífica. Y por eso es que vamos a estar en diálogo con ellos. Pero también hay que denunciar que hay quienes han querido meterse en estas marchas y, por supuesto, irrespetar la protesta social y respetar las pretensiones de los campesinos. Las comunidades indígenas buscan que se reconozcan sus derechos como campesinos, además que se fortalezca el acceso a la justicia, salud, educación, entre otros derechos, pero al no llegar a un acuerdo con las autoridades, la zona permanecerá bloqueada paralelo al paro agrario que vive el país. Porque termina vulnerando los derechos de otras personas y por eso he invitado a las comunidades que mantengan su protesta pacífica ciudadana sin el bloqueo de vías. El gobernador buscará la instalación de una nueva mesa de diálogo en Nariño para los próximos días. ¡Vivan los campesinos de Colombia! La disminución en los precios de los combustibles y los subsidios para el campo son algunos de los puntos que ya se están analizando en la mesa de negociación entre los líderes del paro agrario y funcionarios del Gobierno Nacional. Colombia Hoy en Noticinco. En el noveno día de paro y con seis horas de atraso llegaron delegados del Gobierno Nacional al municipio de Tunja, encabezados por el ministro del Interior y de Agricultura y el secretario general Aurelio Iragorri a las mesas de concertaciones, donde señalaron que los dos puntos principales a tratar será la rebaja de insumos y de combustibles y el aumento de subsidios en el sector agrícola. Sin embargo, en ocho puntos del país continúan los bloqueos. Igualmente, el paso hacia el departamento de Nariño y algunos disturbios han alterado el transcurso de la jornada. Y aunque el Gobierno Nacional ha solicitado desbloquear las vías, campesinos e indígenas permanecen bloqueando en sectores como Nariño. Las casas en las plazas de mercados y el aumento de precios sigue siendo la mayor preocupación, especialmente para los consumidores. Por el momento, los manifestantes esperan el resultado de las conversaciones que se realizarán hasta altas horas de la noche en el municipio de Tunja. Otra de las noticias de orden nacional está relacionada con la participación de los dos sacerdotes de la región, Vicente de Rux y Monseñor Darío de Jesús Monsalve, en la liberación del ciudadano canadiense como acompañantes. Nos sentamos a conversar, Monseñor Darío Monsalve y mi persona, con el comandante y a la obra lo trajeron. Hay muy buena disponibilidad para dar inicio a ese proceso de diálogo y de concertación. Varias caletas para camuflar personas secuestradas fueron halladas por el ejército en zona rural del municipio de Villarrica, al norte del Cauca. En una construcción al norte del Cauca, en la vereda Quintero, en el municipio de Villarrica, fueron halladas varias caletas en el piso de las habitaciones. Uno de los escondites estaba construido en concreto de al menos 15 centímetros de grosor, como se observa en estas imágenes. En seguida de esta habitación fue encontrada otra de las caletas de aproximadamente 3 metros de largo, por uno y medio de ancho. Según el ejército, estos escondites no solo sirven para ocultar cargamentos de drogas, sino para albergar personas secuestradas. Estas caletas sofisticadas con unos dispositivos electrónicos, seguramente estas caletas iban a ser empleadas para guardar droga, también posibles secuestrados o perronal retenido por esta organización. En la misma operación fueron encontrados 226 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 1.500 millones de pesos, cuatro vehículos, cuatro motocicletas y una pistola con munición pertenecientes, según las informaciones, al sexto frente de las FARC. De igual forma se capturaron cinco personas. Las finanzas del sexto frente de las FARC disminuyen, es un frente donde viene delinquiendo en forma permanente en esta jurisdicción. Finalmente, lo que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de uniforme de la INPEC y de una reconocida empresa de telecomunicaciones. El material y los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades para su respectiva judicialización. Aproveche el último papayazo. Gánese el 80% de intereses de mora y sanciones cancelando el total de su deuda de tributos municipales de las vigencias 2010 y anteriores. La Armada Nacional rescató a dos personas que naufragaron en Punta Ardita, en Chocó, luego de que su embarcación colisionara contra una ballena. Una ballena habría sido la causa del choque de esta embarcación a tres millas al noreste de Bahía Cúpica, Chocó. Dos personas naufragaron al colisionar con la especie. Una llamada de auxilio alertó a las autoridades sobre la desaparición de una embarcación, iniciando las labores de búsqueda, logrando el rescate de las dos personas, así como la recuperación de la nave. Según las versiones, luego de zarpar desde la población de Punta Ardita, Chocó, la embarcación se volcó, naufragando con sus pasajeros por más de tres horas. Las autoridades reportaron que los pasajeros se encontraban en buenas condiciones de salud. El sector de la marroquinería y el cuero se pronunciaron hoy acerca de su crítica situación económica. Como plan de contingencia, realizarán una feria para ofrecer sus productos al precio de producción. Factores como el contrabando y la firma de los tratados de libre comercio han afectado buena parte del sector de la marroquinería y el calzado. Artículos que ingresan al país por menos de un dólar han afectado el precio de estos productos nacionalmente. Mientras que en el primer trimestre del año 2012 se importaron 12,3 millones de pares de calzados, en el mismo periodo de este año, el volumen llegó a 19,8 millones de pares. El 70% vino de China. En el año 2012 ingresaron cerca de 75 millones de pares, pero lo grave es que de esos 75 millones de pares, 40 millones por debajo de un dólar, lo que es claramente contrabando técnico. Empresarios ven en los tratados la oportunidad para incentivar el producto y mejorar la competencia, hasta la reducción de precios. Y aunque el gobierno ha brindado algún tipo de protección, y actualmente se otorgarán 1.300 millones de pesos en créditos a microempresarios por la gobernación del Valle, se esperan más garantías. Es por esto que se iniciará desde el 29 al 31 de agosto en el Orquidorama de la ciudad, la Feria Social, donde más de 30 empresarios del sector del calzado venderán estos productos a precio de costo. La siguiente es una mención comercial. Si eres parte de Prepago Claro, sabes que tienes lo bueno, pero también sabes que tienes lo mejor, porque con cada recarga desde 1.000 pesos recibes gratis carga adicional a todo destino. Hacemos una pausa para comerciales y al regresar espere. Colombia sigue triunfando en el Mundial de Patinaje en Bélgica. Nuestros 25 años no se celebrarán por lo alto, se celebrarán por lo ancho. Muy pronto te vas a enterar. El ganador de esta categoría es el camarógrafo de Noticinco, Marino Virgen. Noticinco, ganador del premio Alfonso Bonilla Aragón en la categoría Reportería Gráfica en Televisión. ¿Su empresa está pagando por lo que realmente necesita? Llámenos ya y elija el Internet. La telefonía y la televisión HD que su empresa sí necesita. Con descuentos hasta del 50%. 018000 410141 ¡Une! XXI Festival Nacional de los Mejores Tríos Agosto 27 al 1 de septiembre en Cali Las Gardenias de Ecuador Los Cancioneros de Puerto Rico Y Azul Bohemio de México Y los 12 Mejores Tríos Nacionales Teatro Municipal Hotel Tancarton Y Plaza de Toros 893-0451-405-5300 Invitan Fundación del Artista Colombiano Alcaldía, Secretaría de Cultura y Consejo de Cali La música es vida Tita Educación digital para todos Dos mil cincuenta aulas digitales Seis mil setecientos docentes capacitados Ciento cincuenta mil estudiantes beneficiados Más inversión en educación es un hecho Alcaldía de Santiago de Cali Una ciudad para todos ¿Sabes cuál es la nueva forma de ganar Lotería del Valle? Loti Electrónica Puntos de venta, vendedores ambulantes, internet, móviles Ahora tú eliges el número que te gusta y compras fácil Loti Electrónica, la nueva forma de ganar Lotería del Valle El dolor físico, psíquico Que vivencia a la comunidad caleña hoy ¿Cómo leerlo? Comprenderlo Punto de partida en el primer seminario de Psicoanálisis Universidad Santiago de Cali Programa de Psicología Bienvenidos a la información deportiva del Noticinco Con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad certificada Colombia sigue sólida en el Mundial de Patinaje en Bélgica La Valle Caucana Yesenia Escobar consiguió medalla de oro hoy En el inicio de las pruebas de ruta El dominio colombiano se trasladó a la ruta La Valle Caucana Yesenia Escobar Voló en los 200 metros contra reloj individual En la categoría juvenil Y se quedó con el oro Mientras la también colombiana Magda Garcés Logró la plata Muy feliz Fue una excelente carrera Agradecida con Dios y con mis entrenadores Aquí viene la colombiana Jersey Pueyo Campeona del mundo Jersey Pueyo en mayores Se elevó a su máxima expresión Y se bañó de oro Con un tiempo de 17 segundos Y 677 centésimas Nuevo récord mundial El segundo que consigue la cartagenera En el Mundial de Bélgica Mejor tiempo y es otro título del mundo para Colombia Muy contenta, muy feliz Esta mañana clasifiqué de cuarta Pero eso para mí Pues no fue nada malo Lo que hice fue mirar mis errores Para corregirlo en la final Y gracias a Dios lo pude lograr En la prueba de los 10 mil metros Los juveniles Juan Sebastián Sanz Y Joana Viveros Fueron medalla de oro Mientras el Vallecaucano Boris Peña Se colgó la plata Colombia suma 36 medallas En total 23 de oro 12 platas Y una medalla de bronce Por cada 7 productos Marca éxito Que compres hasta el 28 de agosto Podrás ser uno de los 2 mil ganadores De tarjetas de regalo éxito Hasta por 300 mil pesos Marca éxito Más de 1.400 productos Para darte gusto Al mejor precio Consulta condiciones En servicio al cliente ¿Cuántas noches en vela Ha pasado matando mosquitos? ¿Cuántos ha logrado matar? De seguro muy pocos No te preocupes Baigón te trae la solución Con sus nuevos espirales contra mosquitos Apenas los prendes Los mosquitos desaparecen Baigón espirales Efectividad a tu alcance Encuéntralos en tu tienda más cercana Pese a la victoria Frente a Valledupar En el marco de la octava fecha Del torneo postobón América todavía tiene cosas Hay que reparar en su manera de jugar El equipo doblegó a su adversario Ayer en el Pascual Pero dejó muy en claro Que el técnico Diego Edison Humaña debe trabajar En la elaboración del juego En la conclusión de las jugadas ofensivas En el orden del equipo En un momento determinado Ya que varios adversarios Lo han puesto en problemas Y ayer Valledupar No fue la excepción Hay que recordar que América tiene dos partidos pendientes Pero la mejoría Se necesita Este es nuestro tema de análisis En contragolpe El código postal complementa tu dirección física Para formularios y compras en internet Con el código postal El progreso no tiene pierde Del partido ante Valledupar Ante 9000 espectadores Lo más destacado Fue el gol De resto América volvió a tener serios problemas colectivos Inclusive en el primer tiempo Su rival Le generó problemas En la volante Y en la defensa Y otra vez si Alexis viera Se vio exigido En gran trozo del partido En la parte complementaria Cuando esperábamos un cambio De la América Pues no fue mayor cosa Lo que vimos Con relación A lo escaso Futbolísticamente De la primera etapa Sin embargo Sobre el minuto 25 Este golazo De John Stewart García Le dio a la América La ventaja en el marcador Y le quitó Todo el espíritu de ataque A su débil adversario Yá Valledupar Que tenía la pelota Pero que no tenía mucho punch Se vio más debilitado Quedan varias reflexiones Una de ellas Que todavía América No gana Un ritmo de juego convincente La segunda Que a pesar de ello América Ya con 13 puntos Está sólido en la tabla Y con dos partidos Aún por jugar América inclusive Si los gana Podría ser líder Del torneo postobón Pero es indiscutible Que el equipo de Diego Maña Debe todavía buscar Y hallar con prontitud Una mejor manera De pararse en la cancha Porque si no Cuando llegue La parte final del torneo Va a tener demasiadas dificultades Inconformismo Encontramos entre los hinchas americanos Después del partido de anoche En el Pascual A la mayoría Aún no le convence El desempeño del equipo La voz del hincha En Noticinco Vamos ganando Porque Una jugada individual Pero no hemos jugado bien Regular tirando a malo Con este equipo Con este equipo ¿Está jugando América? No va a la Regular para la América Ganamos afortunadamente Pero Falta un poquito más De juego Vengo a verlo El de Bogotá Y pues Me voy con tres puntos Pero con el corazón No muy contento No se juega bien América jugó bien Me parece muy bueno El resultado Que el de Bogotá Y hay que seguir Acomendando el equipo Porque pues Quedarle adelante Con el rojo Regular Me falta que el equipo Mejore Porque para mí El equipo le falta mucho Partido flojo Del América Afortunadamente Ganamos Que era lo importante Y ojalá que el triunfo Siba para que el equipo Se gane confianza Y empiece a jugar mejor Porque no está jugando bien El partido estuvo excelente Viste que América Entregó Metió por la camiseta Entonces Excelente el gol Muy mal América América no tiene Dominio En mitad del campo No tenemos recuperación Hay que mejorar mucho Muy regular Bueno no es que esté Está muy regular Muy sufrido Esto es América Esto es sufrimiento Pero esto es corazón Puro corazón y sentimiento Los que queremos al equipo Venimos fecha tras fecha Sin importar que gane Y pierda empate Aquí estamos todos Los que queremos al equipo El corazón Esta es una mención comercial Disfruta de tu color favorito Con palet color cream Brillo luminoso Colores intensos Y duraderos Ahora su presentación En minikit Con nueva imagen Schwarzkopf Número uno En coloración En Colombia Hoy fue presentado El informe de calidad de vida De los caleños Durante el año 2012 La inseguridad La situación del río Cauca Y la cobertura educativa Se registran Como los mayores problemas De la ciudad Según el informe La ampliación De cobertura educativa Y los contratos Que se tienen Con colegios privados Para atender el déficit Siguen siendo un problema El programa de gobierno Precisamente Le tiende A atender Toda esa problemática Y hemos presentado Unos avances En materia de calidad Por ejemplo Que comparativo Con el nivel nacional No sin decir Que nos falta Todavía Por mejorar En materia de salud Cali registra Los más altos índices De cobertura De seguridad social De Colombia A pesar de eso Ha ido en aumento La mortalidad De madres Que pertenecen A los estratos Uno y dos Hechos que según El estudio Podían haberse prevenido Respecto a los servicios Públicos Preocupa El aumento De la turbiedad Del río Cauca Y las pocas acciones Para evitarlo Teniendo en cuenta Que abastece Al 75% De los caleños En el año 2012 1.839 personas Fueron asesinadas En Cali La acción De atracadores Y sicarios Siguió siendo Uno de los mayores problemas Estamos creciendo En hombres Pero no en infraestructura Estaciones Para 20 o 30 policías Hoy tienen 100 150 policías El sistema integrado De transporte Mío Registró Según el estudio De Cali Como vamos Problemas de frecuencias Y buses Que generalizan La inconformidad De los usuarios Los resultados Del informe Que involucran Temas como Finanzas públicas Infraestructura E intervención social Fueron presentados A los miembros Del gabinete municipal Y a líderes sociales De la ciudad Nosotros hacemos De nuevo Una pausa Para comerciales Y al regresar Esperemos Noticias de la región Aquí en Noticinco Ya volvemos Los felicito de corazón Yo les he venido Siguiendo Su trayectoria Han hecho Una labor maravillosa Y tengo entendido Que es una celebración Por lo ancho Y no por lo alto Eso ¿Qué quiere decir? Estamos en Cali La Sultana del Valle Buscando usuarios Prepago Que ahorran minutos Porque yo si no Me ahorro un solo chiste Imagínate que apareció Un celular con muletas Y el otro celular Le dijo Oye ¿Tú con muletas? Dijo Sí Fue que me dejaron caer Para todos Movistar Presenta Los nuevos paquetes de minutos Los nuevos paquetes de minutos Movistar Para que hables por tan solo 127 pesos el minuto A cualquier operador Celular o fijo en Colombia Bueno caleños Ve mirá Prueben y comprueben Que con prepago Movistar Tu saldo rinde mucho más Movistar Compartida la vida es más Hoy recibí la gran noticia De que soy papá Y hoy también recibí Las llaves de mi casa propia Esta es la mejor etapa De mi vida Ciudad de Córdoba Reservado Nuevas casas De 100 salarios mínimos En la mejor ubicación La mejor etapa De su vida No solo es un momento Es también un lugar Ciudad de Córdoba Reservado La televisión de Claro Es para tener Las mejores noticias Pídela al mejor precio Con triple play Claro Televisión digital Para todo Para todos Llama ya al 370-0000 En Univalle Estéreo Más música Más cultura Más información 105.3 FM Univalle Estéreo Como tú la querías Mira lo fresco De Guaduales De Ciudad 2000 Un lugar donde se respira vida Y la frescura E iluminación Se sienten En todos sus espacios Guaduales De Ciudad 2000 Apartamentos Perfectamente distribuidos Donde disfrutará De la mejor vista De los farallones Informes y ventas Constructora Limonar Hobo Fiesta de amor Y amistad Este viernes 13 de septiembre La Dolores Informes 316-482-1292 Continuamos con ustedes Y mucha atención Que cerca de 12 heridos Fue el resultado De un accidente De tránsito Entre el Mío Y también se vio involucrado Un vehículo particular El hecho ocurrió A la altura De la calle Quinta Con carrera 80 Los lesionados Fueron llevados A diferentes centros Hospitalarios Del sur Y centro de la ciudad Por el momento Se reportan Algunas lesiones De trauma En piernas Y brazos Nosotros estaremos pendientes Y en otras noticias Por una deuda Que supera Los 26 mil millones De pesos El hospital Universitario del Valle Suspendió desde hoy El servicio de salud A los usuarios De Caprecom Esta y otras noticias En nuestro siguiente Segmento informativo A partir de ahora Los usuarios Afiliados A Caprecom No serán atendidos En el hospital Universitario del Valle La medida Se tomó debido Al incumplimiento En los compromisos De pago Adquiridos por Caprecom Con el hospital Hasta el momento Caprecom Le debía al hospital Una suma superior A los 26 mil millones De pesos A los que se suman 4 mil 800 Más que en el momento Se están facturando Por servicios prestados La situación Deja sin servicio A los reclusos De las cárceles Del departamento Del Valle Y a los usuarios De la EPS Se trata de un convenio Que vale 5 mil 600 Millones de pesos Y que busca beneficiar Cerca de 10 mil estudiantes De colegios públicos Del departamento Del Chocó 152 aulas digitales Se entregarán En cada uno De los municipios Del departamento Con este proyecto Se busca mejorar El nivel académico De los estudiantes De esta región Para prepararlo Frente a las innovaciones De las tecnologías De la información Y la comunicación 300 docentes También serán capacitados Para que aprendan A orientar a sus alumnos En temas tecnológicos Este convenio Chocó Vive Digital Integrará también A las alcaldías A la gobernación Y a las universidades De este departamento Para garantizar Agilidad en los trámites Y la transparencia En la función pública Todas las diligencias Que realizan los chocuanos Ante el gobierno departamental Tendrán un registro En tiempo real Y agilidad Para responder Sus peticiones Si usted quiere ver La repetición De la emisión De Noticinco Véalo hoy A las 10 y 30 de la noche En el canal universitario Y a las 11 de la noche En el canal 10 CNC De Global TV Así llegamos al final En nuestra emisión Gracias por preferirnos Continúen con la programación De Telepacífico El canal del sol Una feliz noche Para todos Con el patrocinio De Constructora Limonar El siguiente programa Puede ser visto Por el público familiar Apto para todas las edades No contiene escenas de sexo